Y tiene que ver con una semana en donde como sociedad tenemos que tomar conciencia en relación a lo que es el maltrato hacia nuestros adultos mayores. Y es por eso que nos acompaña la doctora Mariana Soledad Sánchez Sábalos, médica especialista en geriatría. Doctora, gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes. Buenas noches. Para empezar a hablar, ¿de qué se trata o de qué hablamos cuando hablamos de maltrato hacia los adultos mayores? Es importante recalcar que la Organización Nacional de las Naciones Unidas pone el 15 de junio como día mundial de toma de conciencia sobre el abuso y el maltrato en la vejez. ¿Y esto por qué? Porque en realidad es un día que se toma en todo el mundo para abordar esta gran problemática. Vos recién decías lo que es maltrato, lo que es abuso. Estas dos palabras están muy íntimamente relacionadas. O sea, maltrato no es pegarle a un adulto mayor, maltrato es también gritarle, no respetarlo, no escucharlo, no tenerles paciencia. También. El maltrato en realidad se define cuando el objeto del maltrato es una intencionalidad de hacerle daño. Se relaciona mucho con lo físico, como muy bien vos decís, por ahí uno piensa que es solo el golpe. Pero en realidad el abuso es un tipo de maltrato. Y en el abuso tenemos una desigualdad de oportunidades, si se quiere decir, sobre una persona con otra. Y en este caso puede ser, por ejemplo, un abuso financiero, un abuso también emocional. Entonces están íntimamente relacionados. Hablamos de maltrato y de abuso en cuanto a lo físico, a lo psicoemocional, también al abuso sexual y al abuso financiero. Que en realidad por ahí uno lo toma solo como abuso al sexual y en realidad no es esto, como vos decís, un grito, una amenaza. Todo esto está íntimamente relacionado y hay que hablarlo. Ahora, doctora, hace referencia de un abuso financiero, un abuso emocional. ¿Esto quiere decir que hay un porcentaje alto en relación a lo que es abuso o maltrato intrafamiliar por parte de la misma familia? Así es. Muy importante tu observación porque en realidad si hablamos de estadística siempre hay como un infrarregistro, ¿no? Porque muchas veces ha pasado, hace 10 años atrás, que la persona mayor no se animaba a justamente denunciar a su familiar. Ahora con este empoderamiento, el empoderamiento de la vejez, se ha visto más denuncias. Y eso es lo que se está observando en todos los sistemas de salud, en lo que es las políticas públicas para las personas mayores, que hay aumento de denuncias. Eso está bueno, pero también hay que tener recursos para justamente poder responder a esto. Y estas denuncias, o este aumento de denuncias, puede tener que ver también con que el adulto mayor hoy se da cuenta o sabe que eso no está bien. Exactamente. Está la Convención Interamericana de Derecho de las Personas Mayores, que tiene un valor jerárquico constitucional. Es decir, que está bueno que la persona se asesore. La persona mayor debe interesarse. No por envejecer perdemos derechos, ¿sí? Muchas veces también está esto del viejismo. O sea, gritarme no es cultural. Exactamente. O sea, gritarme o tratarme mal no es cultural, no tengo que aceptarlo. No tengo que aceptar porque ya me estoy volviendo viejo, estoy envejeciendo porque tememos envejecer todos, ¿sí? Como que a nadie le gusta tener más años o le esquivamos. Y en realidad es un proceso, es un envejecimiento demográfico. Nuestra provincia está envejeciendo. Entonces es importante comenzar a empoderarnos y no perder la autonomía. La autonomía hablamos de los derechos, las decisiones. Tienen que darnos cuenta que nosotros también vamos a envejecer, obviamente. Así es. En el marco de este trabajo, porque sé que desde hace mucho tiempo vienen en esta labor, ¿cuáles son las denuncias más comunes en relación a la hora de que un adulto mayor viene a decir, me pasa esto en casa? ¿Cuál es la denuncia común que notan ustedes en la provincia? Mira, en realidad de los tres más frecuentes que se fueron viendo es el tema del abuso, maltrato psicoemocional, el financiero y el físico. Nosotros en lo que es el sistema de salud siempre estamos alertas, siempre damos los indicadores de alarma, ¿sí? En las guardias, en las consultas de los centros de salud, tanto en el nivel público como privado, porque también se trabaja en capacitaciones de esto, ¿no? Aquella persona mayor que entra mucho a la guardia por una caída, ¿sí? O por un cuadro de desnutrición, ya crónico, hay que prestarle el ojo. Y también, bueno, se han visto denuncias, como te digo, del área financiera. Por eso es muy importante, como te digo, volver a capacitar a que cada adulto mayor tenga presentes sus derechos. Por último, doctora, la entiendo, tiene razón, comprendo absolutamente todo lo que me dice, pero no le tengo paciencia a mi abuelo, no le tengo paciencia a mi papá. Mira, yo siempre le digo, no olvidemos que la vejez es hoy la realidad de algunos, pero el futuro de todos. Entonces, la paciencia, como muy bien decís, es uno de los ejes principales para poder atender, trabajar, abordar a una persona mayor y pensar qué voy a hacer yo el de mañana. En caso de ser víctima o conocer que alguna persona adulta mayor es víctima, ¿la denuncia en la seccional cercana? Es importante, muy bien que me dijiste esto, porque es importante dejar en claro que tiene que haber una denuncia, ¿sí? Sí o sí una denuncia para que después tenga un oficio. Entonces, puede ser en cualquier policía, en un central de policía más cercana, puede asesorarse también en diferentes instituciones de nuestra parte gubernamental. Está el Centro de Atención de Personas Mayores, el CEPAM, donde pueden hacer una consulta de asesoramiento, ahí los van a guiar. Está la Dirección General de Personas Mayores, del Ministerio de Desarrollo Humano, que también sirve de asesoramiento, de consejería. En el CEPAM también, ¿no? Como para saber que hay instituciones para poder denunciar. Doctora, gracias por la visita. A ustedes por este espacio. Y el sábado ni se conmemora ni se celebra, se toma conciencia en este día tan especial. Hacemos una pausa, a la vuelta mucho más. Ya venimos.